Buenas noches, un gusto saludarlos, como siempre, hablando en videos para enfermar a las personas que no les gusta que uno hable de la tierra plana, porque al hablar de la tierra plana se pone en evidencia la ignorancia de muchos que la defienden acérrimamente. Mi nombre es El Azote y quiero empezar otra charla más en la que se van a enfermar un buen número de personas. Me gusta enfermarlos, me gusta ver que son gente de poco conocimiento, que no tienen manera de comprobar nada y cuando se les invita a un directo en privado o en público, pues siempre salen con una cosita que no les gusta. Este, y escriben ahí mil cosas, de verdad, obviamente les da miedo, les da miedo porque, pues cuando tú buscas en internet gravedad, ley de gravedad, no te aparece nada. Y dicen que es un fenómeno teórico que sucede porque se piensa que la chingada, que guara guara, esas cosas no son ciencia. Cuando hablas del Apolo dicen que las grabaciones te las borraron y luego hay gente que dice que todas las imágenes nosotros decimos que no son CGI, pero pues no, no ponen ninguna que digan, miren cabrones, esta tierra planistas, esta no es CGI, esta le pueden hacer los estudios que ustedes quieran y esta es verdadera de la tierra. No hay ninguna cuestión donde el Hubble, un extraordinario aparato de última tecnología que están orbitando nuestro planeta circular, como ellos dicen, esférico. Tome una fotografía de la tierra, pues no hay nada de eso. Este, sabemos que el agua no se curva, sabemos que muchos se enferman, verdad, este, no se les puede decir que la tierra es plana. Yo no quiero perder la costumbre de recordarles que tienen que tener su mente abierta, con ganas de salir adelante. Y este, ya estoy haciendo un deporte de hacer videos, este, ya poco serios, porque veo que, pues me tratan muy mal en los comentarios, me dicen que soy un ignorante, un hijo de puta, un perro, un bueno para nada, que le doy problemas a Iru Landucci, que guara guara. La verdad, saben que yo no necesito ni de Iru, güey, ni de ningún cabrón. Y no es porque Iru sea un cabrón, lo respeto mucho y lo he dicho en ocasiones, interminables, incluso le he mandado mensajes y él me los ha contestado amablemente. Sé que es un tipo que está más allá de lo que yo pueda decir, pero les quiero decir a todos ustedes, los terraglovistas que escriben aquí comentarios insolentes. ¿Saben qué? A mí no me perjudican, a mí me la Pérez Prado con música de Agustín Lara. Y como dice, este, el capitán que estaba viendo ahí con un directo de estas gentes del sur que ahora no quieren que nombre, porque dicen que me los cuelgo de la fama. Este, el capitán, ¿cómo le dicen? Mengano o mangano, no sé cómo. Este, pues el viejo también fue policía y creyó en la tierra plana y se le vino un pedo encima. No por eso, por otras cosas, pero a ustedes que son terraglovistas y que están impuestos a vivir en un globo, porque jamás han investigado nada. Quiero decirles que deberían de investigar un poco más, incluso rascarle un poquito ahí con la mujer. No voy a decir que tampoco la tengan muy satisfecha ni completamente contenta. Ya ven que de todo se creen, güey. Si les dicen que son buenos amantes y buenos padrotos, pues igual y también se la creen. Y me van a poner ahí que soy un mugroso, que no debo decir estas cosas, que soy un descarado. Saben una cosa, el día que me mantengan, el día que este canal me dé dinero para comer, el día que mantengan mis gastos, el día que mantengan mis luces, el día que me compren computadoras, el día que me compren ropa y la chingada. Entonces ese día practicamos. Ahorita, por lo pronto lo que digan, el canal es para ustedes. Simplemente tenía ganas de fastidiar y pienso que los terraglovistas son carne de cañón para fastidiarse. Así es que les mando un saludo, perros.